Por la unanimidad de 10 votos favorables, la comisión investigadora constituida para analizar los procesos de autorización y construcción de obras a lo largo de la denominada falla de San Ramón aprobó su informe final. En el documento de consenso se señala que si bien existe un conocimiento técnico y científico preciso en torno a la existencia y riesgos de la falla, a la ficha no hay una regulación vinculante que normen los instrumentos de ordenamiento territorial de la región metropolitana. Asimismo, se señala que si bien los organismos del Estado se encuentran en proceso de elaboración de planes y acciones concretas para el manejo de desastres asociados a la actividad sítmica de la falla, dicha actuación no ha sido sostenida en el tiempo. En consecuencia, la falta de regulación constituye un riesgo cierto debido al actuar pasivo y a la ausencia de medidas concretas por parte del Estado. El informe con las conclusiones y propuestas será rendido a la sala por el diputado Tomás Hirsch. Adicionalmente, se remitirá al Ministerio de Vivienda, al Gobernador Regional, al Delegado Presidencial y a los alcaldes de las comunas por las cuales atraviesa esta falla geológica.